Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico Intestamentarios Custodia de Menores Declaración de ausencia de adopción Adopción Autorización judiciales para salir del país Declaraciones de estado de interdicción Información testimonial de concubinato Dependencia económica Y reconocimiento de hijos El jefe de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales El maestro Abel Salgado Peña Explicó que la Ventanilla de Servicios Estatales Ofrecerá apoyos con diversos trámites A una comunidad importante de jaliscienses Radicando en el Valle de México El Procurador Social del Estado de Jalisco El licenciado Juan Carlos Márquez Rosas Apuntó que con la nueva oficina Se apoyará a jaliscienses Que no siempre cuentan con los recursos económicos Necesarios para trasladarse al estado Y resolver este tipo de trámites La nueva Ventanilla de Servicios Estatales Del Gobierno de Jalisco Se encuentra ubicada en la calle Manuel López Cotilla 1013 Colonia del Valle Centro Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México La atención a ciudadanos jaliscienses Se brinda de lunes a viernes De 10 de la mañana A 2.30 de la tarde O también puedes llamar al 55 13 23 06 50 Extensión 55 52 0 O al correo Atención Ciudadana.uefai Arroba Jalisco.gob.mx Reportado Carlos Tavares Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Atención Ciudadana Cuida de la tarde Atención Ciudadana Atención Ciudadana Atención Ciudadana Atención Ciudadana Atención Ciudadana Asestwork